La Secretaría de Salud reporta este 18 de agosto de 2020 que en México hay 531,239 casos confirmados acumulados de COVID-19, 27,387 casos activos y 81,175 casos sospechosos. 57,774 personas han fallecido y el 68.3% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México.